Vamos a mostrarte cómo se envían documentos a la firma digital de Clinicare. En el caso de las primeras visitas, podrás enviar lo que llamamos check-in, que es la afiliación del paciente a través de un formulario que irá completando el paciente de manera digital, y posteriormente firmará la RGPD. Esto se realiza siempre desde una primera visita. Se incluye por defecto al clicar en la cita y seleccionar la opción firma digital. Verás que tienes adjunto ya el check-in por defecto, y si dentro de los protocolos de la clínica está el enviarle un cuestionario de salud, por ejemplo, o cualquier otro documento, puedes hacerlo en esta misma pantalla. Para enviar un documento a firmar desde la agenda, hacemos clic sobre la cita del paciente y seleccionaremos la opción firma digital en el menú inferior que se despliega. También se puede hacer desde la ficha del paciente, en la pestaña Documentos. Hacemos clic en Nuevo documento gestiona y seleccionamos Firma digital. Esto nos lleva a una pantalla donde, en la zona izquierda, encontramos todos los documentos que podemos enviarle. Si desplegamos cada tipo de documento, podemos seleccionarlos y se adjuntan automáticamente al centro de nuestra pantalla, donde se encontrarán todos los que se le enviarán al paciente. En el caso de los consentimientos, debemos incluir la cabecera que contiene todo el encabezado del documento. En el caso de los menores de edad, deberás tener una configurada para la inclusión de los tutores. Te recomendamos que veas cómo configurar las plantillas de consentimientos para su posterior envío a los pacientes. Te dejamos el enlace en la descripción. Para incluirlos en el documento, seleccionamos él o los consentimientos de los tratamientos a realizar al paciente y, por último, el pie que conlleva la declaración del consentimiento. Lo siguiente será enlazarlos para que se firmen una sola vez. Tan solo clica en el símbolo azul para juntarlos. Esto solo para el grupo de los consentimientos que deseas que se conformen en un solo documento. Elegimos al profesional que firma y, si queremos darle un nombre diferente al documento, podemos editarlo y escribir el nombre que deseas. Si es necesario enviar un cuestionario, por ejemplo, u otro tipo de documento, puedes incluirlos y, al tenerlos en el centro de la pantalla, puedes incluso ordenarlos para la firma en el orden deseado. Tan solo clica sobre la caja del documento y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastralo a la posición deseada. El paciente o el tutor irán rellenando y firmando en el orden en que se asignen en esta pantalla. En la parte superior, encontraremos a los firmantes. En este ejemplo, tenemos al paciente menor de edad y sus tutores, quienes se muestran automáticamente como los que firmarán estos documentos. Si uno de ellos se encuentra ausente para la firma, nos ofrece enviarla de manera remota. Es decir, se le enviará por correo electrónico y podrá hacerlo sin necesidad de presentarse en la clínica. Se puede dar el caso de que ninguno de los anteriores sea el firmante, En ese caso, podemos incluir otro firmante, donde añadiremos su nombre, el DNI, y, en caso de tener que enviar la firma de manera remota, deberemos marcar la opción e incluir el correo electrónico. ¿Te preguntarás qué validez legal tienen estas firmas? La firma digital de Cliniker recoge los datos biométricos, como el trazo y la velocidad del trazo, que son válidos legalmente. Pero si deseas reforzar la validez de la firma digital, puedes enviar la firma biométrica avanzada marcando esta opción en la parte superior. Si tu tarifa activa no es la ilimitada, te recordará que lleva un coste adicional. Sería el importe de un SMS. Este método recoge los mismos datos que el anterior, pero incluye el envío de un código por SMS al móvil del firmante, que debe incluir para terminar el proceso de la firma. Una vez hayamos finalizado la confección de estos documentos para la firma, clicamos en el botón Enviar a firmar. Para la firma en la clínica, debemos ir al centro y, en el menú lateral izquierdo, dentro de las opciones de la clínica, seleccionar la opción Documentos sin firmar. En esta pantalla, encontraremos todos los documentos que están pendientes de firmar. La ventaja de esta tecnología es que no será necesaria la firma de todos los firmantes en el mismo momento. Cada uno firmará cuando pueda. El profesional podrá acceder al documento desde esta pantalla o desde su mismo usuario en la página principal de su cuenta en Cliniqueare, donde tendrá un widget con todos los documentos pendientes sólo de su firma como profesional. En el caso del paciente o tutores presentes en la clínica, podrán hacerlo incluso desde su móvil en recepción. Para que lo muestre en el dispositivo a firmar, debes clicar en el botón Firmar y con el lector de código QR del dispositivo, accederás al documento para su lectura y posterior firma. En el caso de que la firma se haya enviado de manera remota, el firmante recibirá un correo electrónico con el mensaje de que tiene documentos para firmar. Una vez todos los firmantes del documento hayan concluido la firma, el documento lo tendrás siempre disponible en la pestaña de Documentos dentro de la ficha del paciente. Ubicarás los documentos firmados con la firma digital de Cliniqueare por el icono que los distingue.